Música Amigos de Yaquis, te ven gusto saludarlos como siempre, mi nombre es Julissa Saavedra, mi compañero Orlando Torres y nos encontramos en el nuevo estadio de la tribu, en donde fue su último día de pretemporada y así también se dio la misa de acción de gracias, como todos los años Orlando. Efectivamente, una emotiva misa, pues donde además de esta misa se dio la bendición a lo que son las instalaciones del nuevo estadio de los Yaquis de Obregón. Vamos a escuchar al padre Jorge Alberto Torres, quien habla para Yaquis TV. Sí, Dios nos bendice de muchas maneras y nuestra respuesta es bendecirlo, ahora con este estadio, esta nueva temporada y claro pedir que nos siga bendiciendo, que no nos deje de su mano. Este lugar debe ser un lugar que sea para bien y por eso pedimos a Dios que bendiga este lugar y nos ayude a que todo sea en sana diversión, todos unidos, todos respetuosos, todos portándonos como hijos de Dios. Y bien, pues estas fueron las palabras del padre Jorge Alberto Torres y así también fue el último día de entrenamiento para Yaquis de Ciudad Obregón, previo a la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya están los listos, ya listos más que nada los Yaquis de Ciudad Obregón para este inicio de campaña. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en la última práctica con Rolando Valdés, el pitcher anunciado para abrir el juego inaugural por los Yaquis de Obregón y bueno, será el primer lanzamiento histórico de parte de este serpentinero tamaulipeco. Escuchemos. Sí, yo te lo dije al principio, me vine a preparar, a primero sentirme bien de mi lesión y después tratar de lanzar y sí, me alcanzó un tiempo para prepararme bien y sacar adelante la lesión y me siento muy bien para lanzar día de mañana, muy contento de que me hayan tomado en cuenta y va a ser lo mejor mañana, lo mejor de mí. Va a ser sin lugar a dudas una locura, pero una locura positiva la que se va a vivir en esta nueva casa de los Yaquis Rolando. Sí, yo creo que, como yo lo he dicho, yo creo que para la afición va a ser algo muy bonito y más para nosotros estar adentro del terreno ese que nos están brindando el club, la ciudad, que es algo muy bonito para nosotros, creo que va a ser algo especial para todo en conjunto, toda la gente, la afición, los jugadores y hasta los equipos contrarios. Va a ser algo muy motivante jugar un estadio de esta magnitud y eso va a ser algo extra para dejar el 100% dentro del terreno. Y algo bien importante, Rolando, se te dan los juegos inaugurales, te van bien y me imagino que mañana sales con toda esa confianza. No, sí, siempre hemos, Eddy me ha dado la confianza y año tras año nosotros hemos puesto a trabajar duro y eso se gana, eso no creo que lo designan nomás por amistad, eso yo creo uno se lo gana año tras año. Yo como le digo a Eddy, año tras año vengo a buscar un puesto de abridor, si es el primero, segundo, tercero, quinto, pero estar en la rotación, yo creo que siempre me lo he ganado, no creo que nunca me lo han regalado, ni mucho menos puesto fácil, y creo que el partido va a ser algo muy bonito y ojalá sea un buen juego mañana. Ahí están las palabras de Rolando Valdés, todo listo para que en este escenario, este miércoles 12 de octubre se cante el play ball, Jacky's de Ciudad Obregón frente a Naranjeros de Hermosillo en el arranque de la temporada Potosinos Express 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bien amigos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Jacky's de Obregón Oficial, nuestro Twitter arroba Jacky's guión bajo oficial y por supuesto nuestro canal de YouTube Jacky's TV Oficial. Jacky's, pasión, orgullo, tradición. ¡Gracias!